Esta es una de las pocas veces que vemos a Shakira en público desde que a finales de verano confirmara que está embarazada de su segundo hijo. Aún puede disimular los cambios en su cuerpo y además sigue adelante con su vida profesional. Tengo la suerte de que tengo buenos embarazos, pero bueno, como todos los embarazos tienen sus desafíos, no es fácil, pero es bonito, es muy bonito. Con Gerard yo tendría 20 hijos, pero no creo que se me permita tal lujo. Bueno, por ahora vamos por el segundo, a ver qué pasa. A ver si algún día viene la niña. A ver. Porque este es el segundo varón para ella y su pareja, Gerard Piqué. Aún no tiene nombre para el bebé que vendrá al mundo a principios del próximo año y se convertirá en el hermano pequeño de Milan, que ya tiene un año y medio. Bueno, ya sabe, ya sabe lo que está ocurriendo, creo, que tiene algún tipo de comprensión de la situación. No creo que demasiado profunda por su edad, pero sí, hasta ahora muy bien. No me acuerdo cómo era mi vida antes de Milan, porque ahora todo gira alrededor de él, aunque, por supuesto, todavía conservo mi trabajo y mi pasión por la música y muchas de mis prioridades. Pero él se ha convertido en el centro absoluto de mi universo y mi prioridad con Gerard, mi familia. Este segundo embarazo es una nueva ilusión para la colombiana a la que parece que la vida no para de sonreírle desde que ella y el futbolista decidieron formar una familia. Sí, recibo muchísima ayuda, claro que sí, porque el papá es muy, muy involucrado con su hijo y siempre está muy, muy, muy por él y eso, y eso es una ventaja muy grande, porque no me lo imagino de otra forma, ¿no? Con la llegada del bebé que está en camino, pronto la de Shakira y Piqué será una familia de cuatro.